Esto va a dedicado a todas las mujeres del mundo, vamos a mover la cintura, vamos a ponerle fuerte, vamos a besarlo con el compi Ricky y yo, para que tú lo bailes mami. Si tú lo mueves así, ay mami yo me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, sacudo, 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 Que te miren, que te gusta que te sube De esos que me hiciste, mami, la figura Y tú lo mueves así, tú lo mueves así Mami, tú me tienes descontrolado Me tienes enfermo, trastornado Con mi movimiento acelerado Lo baila debajo, lo baila pegado Y yo lo estoy acostumbrado Si tú lo sacudas así, ay, mami, yo me muero ¿Qué? Me muero, me muero Y si tú lo mueves así, ay, mami, yo me muero ¿Qué? Me muero, me muero Sacudo, 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 mami Muero, que muero, que muero No te ríes Sacudo, 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 sacudo Muero, que muero, que muero, que muero Ay, muévelo, 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 mami Que ahora tienes que parar Sacude, sacude, sacude lo, mami Porque tú me tienes mal Ay, muévelo, 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 mami Que ahora tienes que parar Sacude, sacude, sacude lo, mami Porque tú me tienes mal Ay, muévelo con él, sacúdelo con él Y mueve y sacude, mueve y sacude Ay, muévelo con él, sacúdelo con él Y mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude Vaya, 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 que sabroso Eso me gusta Me gusta Vamos a repetirlo Sacúdelo, 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 mami Muelo, que muelo, que muelo, que muelo Sacúdelo, 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 mami Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Oye, un poco de aquello, un poco de todo Para que los bailes loco, si después me digan si te gustó Los maquinarios, zapatos, feedos, platines, un record, sacúdelo Diego Romito le es genial, el copaco de Ricky y yo Con eso, muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Y ahí mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude Mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude Mueve y sacude, mueve y sacude Ja tú saí en eso